Hola, muy buenas noches querido público, me presento para las personas que no me conocen, mi nombre es Rubi Sandoval. Esta transmisión la estamos realizando del canal oficial Gubi TV desde Atlanta, Georgia. El día de hoy estoy aquí para mostrarle a todos ustedes cómo son los bailes sonideros en Atlanta, Georgia. Así que si se quieren divertir con nosotros, nos vemos en unos minutos. ¡Gracias! 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 Con lo mejor que tenemos, Piedra Ocaidón. Esta noche es famoso, Montas. Y doña Margarita, un saludo. ¿Qué es eso? La Sala de Sansa. ¡La vida a la cultura! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Espero y se hagan divertido así como nosotros nos divertimos. Si les gustó el video, denle like, comenten, compartan y no olviden en suscribirse a nuestro canal. Se los vamos a estar agradeciendo y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó el video. Espérito para que tengamos sus notificaciones. Espérito para que tengamos sus notificaciones. Así para nos contamos. ¡Gracias!